Recuerden que todos los jueves estamos aquí en la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame. En esta ocasión con el apoyo de Confama, Seipa Business School y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Tenemos ahora una nueva historia, un nuevo emprendedor que nos va a compartir sobre su experiencia. Experiencia que como siempre te digo, puede agregarte valor a ti, ahorrarte millones de pesos, ahorrarte tiempo. Tú decides obviamente cómo tomas cada uno de sus aprendizajes. Y en esta ocasión tenemos a Sergio Andrés López Muñoz, gerente de ventas de Urban Profile. ¿Lo dije bien? Sí, claro que sí, Urban Profile. Urban Profile es una empresa dedicada al diseño y producción de maquetas a escala para reconocimiento de las ciudades y las empresas. Todo esto gracias a su sistema de armado que permite construir una escena en tres dimensiones. Vamos a hablar como arquitectura, diseño, construcción. Vamos a ver si tengo la idea más o menos aquí. Sergio, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para el panel, un saludo para las personas que nos están visualizando. Y quiero aprovechar también para dar un saludo muy especial a Confama y a su plataforma del Power. Que como sabemos, pues, para las personas que nos están viendo, el Power es la plataforma de emprendimientos culturales y creativos de Medellín. Que, pues, nosotros hacemos parte del Power y aprovechamos, pues, para darle las gracias por la invitación. Ok, súper, Sergio. Sergio, obviamente tú estás siendo emprendedor como muchos de los que estamos aquí observando y compartiendo. Y, igual que Cristian, ahorita que nos compartía, tú mencionas que también el ser arriesgado o el tomar decisiones es importante asumir riesgos al momento de emprender. Y que necesitamos ser también proactivos cuando estamos emprendiendo. ¿Es importante, entonces, en ese caso reafirmar la importancia de tomar riesgos al momento de emprender? No, pues, por supuesto que sí. Igual, pues, voy a hablar más como el tema de la proactividad porque yo creo que don Cristian lo dejó súper claro el tema, pues, del riesgo. Pero la proactividad yo creo que es lo más importante porque van a llegar días en los cuales uno llega a la oficina y no tiene, entre comillas, nada que hacer. Pues, tiene unos días en los cuales uno tiene que pensar que tiene que utilizar su tiempo para innovar. Y esos momentos son los más difíciles porque es más cómodo ponerse a ver una serie de Netflix cuando uno no tiene, pues, como el afán y la fuga de una persona diciendo lo que es lo que uno tiene que hacer. Entonces, yo creo que es súper importante ser proactivo y yo creo que hay cosas, como está diciendo don Cristian, que pueden ayudar a ese tema. Como puede ser temas como ponerse metas muy puntuales, de tener muy claro cuál es la función que uno tiene. Si uno tiene muy claro cuál es la función que uno aplica, por ejemplo, en mi caso son las ventas, pues, uno está pendiente de capacitarse en el tema, de buscar información sobre el tema, de llamar a las personas que tienen que ver. Entonces, si tú tienes muy clara cuál es tu función y, pues, si tienes socios, como es mi caso, que yo creo, pues, que es algo muy positivo, cada socio debe tener muy claro qué es lo que tiene que hacer y eso mismo te ayuda, pues, como a cumplir esos objetivos. Y ahora que mencionas el tema de los socios, del tema del equipo de trabajo, ¿qué tan importante en un emprendimiento es tener un socio? ¿Cómo ha sido tu experiencia realmente al emprender teniendo un equipo de trabajo basado, pues, en la sociedad? Pues, yo creo que es fundamental. Pues, digamos que tristemente estamos en una sociedad, pues, la antioqueña ha sido, pues, muy individualista, pues, y las personas piensan que son capaces de hacer las cosas solo. Y realmente, yo creo que cuando uno gana, todos ganan. Pues, entonces, si uno se hace de personas buenas al lado de uno, pues, las empresas crecen mucho más rápido y todos crecen en el emprendimiento. Ok, muy bien. Ahora, yo aquí, pues, como conversando todo lo que han conversado ya con el equipo de trabajo, son muy similares los organizajes que, Cristian, y tú han tenido. Porque tú también hablas del tema de la impaciencia, de la paciencia al momento de emprender. Pues, ya digamos que Cristian nos compartió ahorita de que para él manejar un poco la paciencia, utilizaba una de las herramientas, era colocarse pequeños objetivos, pequeñas metas. ¿A ti qué te ha funcionado para manejar el tema de la impaciencia al momento de emprender? Pues, es que, a ver, el tema de la impaciencia yo creo que también es un tema de la condición humana. Pues, digamos que las empresas y los emprendedores son el reflejo de lo que es la persona. Ok. Entonces, las personas somos por tendencia impacientes, entonces yo creo que hay que tener un poquito más de confianza. Uno cuando confía, tiene fe en Dios, en el universo, en lo que uno ha hecho, confía en uno mismo y cree en lo que uno está haciendo, las cosas se van dando más fácilmente, porque no hay nada más terrible que el pesimismo. Digamos que, pues, digamos que uno también tiene que valorar lo que está haciendo, porque cuando uno se vuelve pesimista bloquea todas las puertas. Uno tiene que ser muy positivo con lo que está haciendo, tener claro que lo que uno ha hecho en el tiempo que ha invertido, ha tenido, pues, sus frutos y reconocerlo, mirarlo y mirar también para atrás con el espectro retrovisor a veces. Y mirar, pues, es que hace un año yo como estaba en estos momentos como estoy. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que funciona mucho para seguir con la mente positiva y tener muy claro que eso es lo único que abre las puertas. Ok, yo sé que en esta ocasión, uno de los aprendizajes que podemos compartir a ustedes, emprendedores y emprendedoras, es que cuando estamos emprendiendo, estamos en una empresa y nos agobia o nos ve esa impaciencia a nuestro alrededor, un tip es, colóquese metas cortas, objetivos cortos que podamos lograr en poco tiempo y otro es siempre mantener una actitud positiva, dispuesta a reconocer lo que ya hemos logrado y cómo obviamente eso nos va a mantener hacia ese futuro. Genial, genial, esos dos aprendizajes de hoy. Ya cumplí mi aprendizaje el día de hoy, creo yo. La mentira, pero hay mucho más para aprender en estos momentos. Sergio, aquí, mirando la cámara que tienes al frente, ¿por qué la gente debería hacer negocios con Urban Profile? Bueno, Urban Profile yo creo que es el único producto en estos momentos en la ciudad que tiene las cualidades que tenemos. Es un producto portátil, es un producto que resignifica lo que es la ciudad de Medellín, que tiene una capacidad creativa muy bonita con las empresas y es hacer que las empresas sean dueñas de nuestro producto, que lo armen, que digan qué es lo que quieren tener. Entonces, esa capacidad de hacerlo personalizado hace que las empresas puedan hacer campañas, que puedan hacer eventos, que puedan hacer un montón de cosas a partir de lo que nosotros hemos creado, pues, que es un sistema muy dinámico de estas escenas en tres dimensiones y de estas maquetas a escala. Y adicionalmente, pues, para las personas que van a salir del país o están de visita, la recomendación es que lleven un producto Urban Profile. Les garantizo que esa experiencia didáctica de poder armar la ciudad, de volver a tocar, pues, y armar los edificios que acabaron de conocer, les va a dar una recordación altísima y les garantizo que van a quedar muy bien si es un regalo. Ok, o sea, nos sirve también como regalo, obviamente, para poder mostrar todo eso. Genial. Sergio, ahora, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes tú para nuestro experto invitado hoy? No, la pregunta, pues, es como, un poquito como reflexiva, porque estamos hablando mucho del tema de la macroeconomía y, digamos, nosotros que estamos dentro del sector creativo y cultural, pues, si tengo un producto, pues, de ese tema cultural, ¿cómo es la perspectiva de las exportaciones o cómo medir ese tema de las exportaciones, pues, a nivel Colombia, de esos productos creativos y culturales hacia el mundo? Porque, pues, estamos hablando mucho del aguacatejadas, del café, del petróleo, pero, ¿cómo podemos hablar, pues, de los productos creativos de exportación? Ya sé que dicen, y que sí, 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 dígame. Bueno, también quiero saber esa pregunta de respuesta. ¿Cuándo nos lleva? Bueno, el Estado en general ya se está interesando, por fin, en esas dinámicas. Ya hay mediciones claras de las exportaciones de servicios. De hecho, el DANE ya nos está empezando a hablar de ese tema y nos lo está diferenciando en la cuenta básica que se conoce como la balanza comercial. Sin duda alguna ya se está hablando de esto y a niveles mundial se piensa que la participación de las industrias creativas en el Producto Interno Bruto es de aproximadamente un 15%. Eso es una cifra altísima, es una cifra que representa una gran importancia. Por eso hay que mirarlo y por eso hay que seguir pensando en cómo impulsarlo todavía más para que sea reconocido, porque relevante ya lo es.